que donde estamos una vez más aquí en no saco al parte y pues hoy les traigo pues este videito de la parte no saco al les recomiendo que vean las otras partes y pues comenzamos el vídeo ahora sí ya puedo explicar lo que está explicando el otro vídeo ahora sí este arma está bien guácala ya vieron sólo tiene dos armas y no hace nada de daño por eso está bien caca esta me encanta es una escopeta bien chila pero ésta es una escopeta bien caca no saben no esta no quiero algo mejor me merezco algo mejor muy bien vamos a estar con esta por mientras y ésta sí ésta me encanta ésta también me encanta bien esta escopeta hay que no les doy ok vamos a abrir la puerta que no tengo puntos no porque esto no sé puntos buenos y hace poquitos pero tenemos que abrir la puerta debe costar como unos 12.000 a no a no a no hay que comprarnos el per que les dije no hay tanto y tanto tardo imagínense todo lo que ha de dudar todas estas escaleras todo lo que vas a durar subiendo y subiendo que vamos a ver cuánto cuesta mi 10.050 puntitos es que eso no es normal lo vieron cuando recargo se electrocuta mi cuerpo y le hace daño a los zombies y se y los zombies electrocuta y te puede salvar eso la vida es que todos los perks están para salvarte la vida sabes ahorita nos vamos a concentrar a sólo comprar los perks poderes que voy a hacer el poderoso lo vieron se electrocutaron voy a hacer poderoso que tiene tantos poderes que todos me que todos que todos van a decir que más son de papá no sé vocalizar no sé hablar me voy a hacer tan poderoso que más son mis me quieren me van a querer hay que fue eso voy a ser más poderoso vamos a hacer como si nada es de esto hubiese pasado ahora sí puedo decir mis palabras no voy a comprar tantos pero si no voy a ser poderoso que los zombies van a más zombies van a venir hacia mí pero eso que tiene porque voy a tener más y esto es para correr rápido vamos a comprar es el rayo ah no ya lo tengo ahora que creo que yo tengo todos los peces que tengo disponibles no saben hacer no saben qué hacer con su vida vamos a hacer esta técnica de que se lo ay 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 uh shock ammo hay que arruin de ajo no tu que? tu que? quítate, 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 casi me mata ay no, ay no, ay no, ay no, ay no eso fue la clutch, 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 eso fue algo increíble ok, no me queda munición es que ya me alcanza pero ya no me voy a alcanzar porque me voy a comprar una cajita y estas dos armas me gustan pero la que más me gusta es esta así que me voy a cambiar esta ah no, porque tengo el perk de las tres armas me lo dio gratis o que? ah no, no me lo dio gratis ay es que esta es una cota es que son ráfagas que no hacen nada de daño ok, ok, lo quiero, es más voy a agarrar el arma especial pero me la voy a cambiar por esta para no perder el arma especial cuando me muera porque ya saben que te compras ese perk y la tercera arma que tienes pues no te la quitan cuando pierdes el perk o sea cuando te mueres y cuando me va a tocar el arma especial en cada mapa hay un arma especial o sea que es un arma bien chila y algunas pueden estar mejor y todo pero hay, hay muchas armas especiales muchas esta cual es? ah esta me gusta así que no me la voy a cambiar y me la voy a cambiar por esta ni modo que me gusta más la SCAR que tu ok uh casi me, casi me tocaba esta caca otra vez no, 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 es que hay que hacer boloncito y hay que estar así hasta que nos toque el arma especial que tengo muchos puntos ah, es que es tan difícil que me toque pam, pam, que no sirve de nada esta escopita la escopita cargamos eso si recarga muy rapido ok ay no disquipa no me gusta más la SCAR asi que la cambio un que está en el Counter Strike que está en el Counter Strike la un no está la un 45 pero si la un y no me toca la arma especial cuando me va a tocar ok, esperamos es que es solo cuestión de tiempo y no, no me toca ay no disparo con SCAR que es mucho más potente mueranse muerte maxameto maxamero maxamero, no, pero ah no que están los de rafas yo pensé que si uuuu mira, mira, pa, pa, pa quien más, quien más pa mas quien más pa, pa, pa ay no pa, pa pa pa, pa pa, pa ya se me acabo el insta kill con estas haces muchos puntos, eh haces muchos puntos oh oh, es cosa mía pero aún así hace puntos ok 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 oh dinero digo, dinero jajaja dinero pues si dinero fíjese ya me dieron 400 puntitos muy bien vamos a abrir y luego vamos a comprar toda la caja hasta que me toque el arma especial uuuu flupa 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 bueno me voy a comprar este este perk y luego me voy a comprar el arma bueno voy a ir comprando caja esta que es hay mamá hay mamá vieron uuuh clutch vamos a la crepita vamos 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 ahora si ay 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 no 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 que ya me alcanza no? pero porque no se no se porque no me lo compro para ya para irme de esa para ya para irme si? ajá para ya irme de ahí uuuh uuuh yes este perk el que me acabo de comprar es para que no te hagan daño los explosivos y las caídas por ejemplo miren dejó la granada aquí y no me hizo daño para nada y pues hay que ir haciendo puntos loco uuuh miren me hace un truquito bien perro miren vamos hasta arriba 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 que lo he descubierto esto ah ah si cuando caes de caes de altas alturas pues tu explotas y le puedes hacer daño a los zombies ay que por que no explotan uuuh yaa mueranse uuuh 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 aaaah es que siempre me asusto mueranse mueranse pues yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en la siguiente parte bye